Vamos a ver la incontinencia urinaria por reabustamiento. Esto va a ser por dos cosas. Una, podemos tener hipoactividad del músculo de trusor. O podemos tener obstrucción del flujo de salida. ¿Y entonces cómo se van a presentar los pacientes? Se van a presentar los pacientes con incontinencia urinaria. Una vez ya que la vejiga está súper, 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 súper llena de orina. Entonces, vamos a ver estos dos casos. Vamos a poner la vejiga. Aquí está la vejiga. Esta es la vejiga, aquí está la otra. Aquí tenemos un músculo que es el músculo de trusor. Este músculo de trusor, cuando hacemos contracción, cuando hay contracción del músculo de trusor, si se comprime el músculo de trusor, pues esto comprime a la vejiga. Y entonces esto, esto se hace que sea más fácil orinar. Cuando tenemos contracción del músculo de trusor, es cuando nos dan ganas de orinar. Aquí los pacientes tienen hipoactividad del músculo de trusor. Si no tienen contracción del músculo de trusor, pues no van a orinar. ¿Y qué pasa? Aquí está el ureter, aquí está otro ureter, y va cayendo toda la orina. Entonces cae, cae la orina, y es hasta que la vejiga está súper, 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 súper llena, que ya el espíritu interureteral interno y el externo ya no aguantan, ya no pueden soportar el aumento masivo del volumen en la vejiga, y sale la orina. Entonces, si tenemos hipoactividad, tenemos hipoactividad del músculo de trusor, no se contrae, no se contrae el músculo de trusor, entonces no tenemos contracción de la vejiga. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estasis urinaria, y aquí, pues sigue cayendo la orina. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener aumento de la orina, o aumento del volumen, aumento del volumen de orina en la vejiga. Y es hasta que ya es un aumento masivo de la orina que está aquí, que ya no puede ser soportado por el espíritu interureteral interno y el externo. Entonces, hipoactividad del músculo de trusor hace que aumente la orina aquí, el flujo urinario, o la orina aquí en la vejiga. Y entonces, finalmente, ya es una vez que la vejiga de verdad está súper, súper llena, entonces ahí es cuando viene la incontinencia urinaria. El otro caso, si tenemos obstrucción del flujo de salida, es por ejemplo, hiperplasia benigna de la próstata. Entonces, vamos a poner la próstata, y vamos, aquí está la próstata. Vamos a ver, esa es la próstata, y la próstata pues también comprime a la uretra. Entonces, en un sentido, la próstata también ayuda a impedir el flujo de salida de la orina. Si es un paciente que tiene obstrucción, obstrucción de la uretra, porque tiene hiperplasia de la próstata, hiperplasia de la próstata, esto es que crece más la próstata. Tenemos hipertrofia, hipertrofia, hipertrofia y hiperplasia de la próstata. Tenemos más células de la próstata, y pues esto va a comprimir más a la uretra. Entonces, vamos a ponerlo aquí, tenemos una uretra que tiene menos calibre. Digamos, así está la uretra, aquí está la vejiga. ¿Y qué pasa? Pues ahora es más difícil que el paciente orine. Y entonces se empieza igual a acumular la orina. Ya no es porque tengamos disfunción o hipoactividad del músculo de trusor. El músculo de trusor, en este caso, funciona normal. Pero si el paciente tiene obstrucción del flujo de salida, en principio pues no va a orinar. Y si no orina, se empieza a acumular la orina aquí. Igual, se empieza a acumular la orina, entonces obstrucción del flujo de salida, aumenta el volumen, aumenta el volumen de orina, de orina, aquí en la vejiga. ¿Y qué pasa? Igual, si aumenta, vamos a tener incontinencia urinaria, cuando ya la vejiga está suficientemente dilatada, suficientemente aumentada, que ya la orina ya no puede ser contenida por el esfíntero uretral interno y externo. Entonces, si aumenta el volumen de orina, aquí en la vejiga, finalmente el paciente va a tener incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria. Ahora, ¿cómo se presentan estos pacientes? Estos pacientes no se presentan, ni cuando están haciendo cosas que aumenten la presión intraabdominal, son pacientes que tienen mucho rato de no haber orinado. ¿Por qué? O porque no tienen actividad del músculo de trusor, entonces pues nunca tienen ganas, y entonces nada más se empieza a acumular aquí la orina y finalmente ya no pueden contener la orina y tienen incontinencia urinaria. O pacientes que tienen obstruido, vamos a poner aquí, pacientes que tienen obstruido el flujo de salida, como es la hiperplasia benigna de la próstata. Entonces, son pacientes que como no es tan fácil orinar, pues no orinan. Entonces, no orinan porque tienen obstruido el flujo de salida. Y ya pasó mucho rato y entonces la vejiga ahora se está súper llena y ahí es cuando ya no aguantan y sale la orina. Ahora, estos pacientes, una cosa clásica es que dicen que después de orinar, estos pacientes, los pacientes que tienen obstrucción del flujo de salida, después de orinar, tienen lo que se llama el dribbling. ¿Dribbling? Una, igual y después de que orinan, como sacan nada más como gotitas de orina, y la otra, se quedan con la sensación, se quedan con la sensación de que no terminaron de orinar. ¿Por qué? Porque aquí no es tan fácil que pase la orina. Entonces, si ya la vejiga está súper, súper grande, pues algo de orina va a salir, pero de todos modos el flujo sigue obstruido. Entonces, son pacientes que aunque van al baño, no les es tan fácil orinar. Entonces, la incontinencia de orinar por rebosamiento es por dos razones o por dos etiologías. O porque tenemos hipoactividad del músculo de trusor, entonces no se contrae y el paciente no siente necesidad de orinar y el serpio está a aumentar el volumen. O porque tenemos obstrucción del flujo de salida y esto impide el flujo de salida, entonces la orina siempre se acumula en la vejiga. Estos pacientes dicen que sienten que no terminan de orinar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser, en parte, hacer que vayan frecuentemente, que frecuentemente orinen, orinar frecuentemente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, este paciente, este paciente, aunque no tenga ganas de orinar, si queremos evitar la incontinencia orinaria, o sea, queremos evitar que la vejiga se llene muchísimo y que luego el paciente tenga incontinencia orinaria, le vamos a decir que vaya frecuentemente a orinar, porque así no dejamos que la vejiga se llene y entonces no tiene la incontinencia orinaria. Igual a esos pacientes, les vamos a decir que orinen frecuentemente para evitar que tengamos la sobredilatación, o sí, la sobredilatación de la vejiga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decirles que orinen frecuentemente. Otra, pues es, obviamente, liberar aquí el flujo de salida. ¿Cómo lo liberamos? En el caso de la hiperplasia, vamos por ahí, en el caso de la hiperplasia, hiperplasia benigna, benigna de la próstata, vamos a dar antagonistas, antagonistas alfa 1, antagonistas de los receptores alfa 1. Esto es, por ejemplo, tamsulosina, tamsulosina. Esto es porque aquí tenemos el esfíntero uretral interno, y el esfíntero uretral interno recibe inervación simpática. Entonces, tiene receptores alfa 1. Es un receptor alfa 1, receptor alfa 1. Cuando llega aquí, por ejemplo, norepinefrina o epinefrina, eso hace contracción del esfíntero uretral interno. Entonces, si a este paciente le damos un antagonista alfa 1, vamos a hacerlo opuesto, vamos a relajar el esfíntero uretral interno. Y va a ser más fácil orinar si tenemos súper relajado el esfíntero uretral interno. Aunque seguimos teniendo la hiperplasia, la próstata benigna, una, se relaja el esfíntero uretral interno, que es músculo liso, y también la tamsulosina, los antagonistas de los receptores alfa 1, también son tratamiento en parte, para la hiperplasia benigna de la próstata. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Hace que el paciente orine frecuentemente, dar antagonistas, antagonistas alfa 1, en el caso donde tengamos una obstrucción, como la hiperplasia benigna de la próstata, o poner, hacer cateterización, o en el catéter. Si aquí ponemos, por ejemplo, una sonda foley, pues aunque el paciente no sienta la necesidad de orinar, si aquí cae orina, la orina va a salir por la sonda foley. Entonces, la incontinencia urinaria por rebosamiento, es por hipoactividad del músculo de trusor, no se contrae el músculo de trusor, o porque tenemos obstrucción del flujo de salida. En los dos casos, finalmente la vejía, se empieza a llenar de orina, y es aquí, cuando ya está muy llena, que ya no puede ser contenido, por el esfíntero uretral interno y externo, y es aquí, cuando el paciente se presenta con la incontinencia urinaria. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Hacer que el paciente orine frecuentemente, para que no se llene la vejía, dar antagonistas de los receptores alfabono, en el caso del paciente con hiperplasia benigna de la próstata, o poner, por ejemplo, un catéter y hacer una sonda foley, para que la orina, pues que está en la vejía, pues vaya saliendo. Aunque sea, por ejemplo, este paciente, que le ha puesto a trabajo, a trabajo, soltar la orina, pues si le ponemos una sonda foley, pues ya va a pasar la orina. Nos vemos en el siguiente video.